hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí te invito a que te suscribas a que le des a like si te gusta mi contenido y que toques a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo y no te pierdas nada si eres un antiguo amigo bienvenido y vamos a empezar como habéis visto en el título hoy os traigo mis perfumes favoritos con la nota de rosa cuáles son esos perfumes que he descubierto que me encantan que utilizo muchísimo que me hacen sentir súper bien y que me parecen total y absolutamente maravilloso perfumes ver con la nota de rosa en los que predomina la nota de rosa es decir vamos a sentir la rosa no sabemos que la nota de rosa es una nota que está en muchísimos muchísimos perfumes es muy utilizada en perfumería pero no en todos los perfumes predomina hay muchas personas que llevan rosa pero que cuando luego son más frutales o son más dulces o son más otras cositas y no nos da esa sensación de que lleven tanta rosa en los perfumes que yo os voy a sacar hoy al menos en mí a mí a mi nariz y en mi percepción la rosa es muy muy prominente y es muy perfectible es decir si no te gusta la rosa ni los miles bien pues vamos a empezar voy a deciros que no van a ser reseñas porque si no te traigo varios perfumes entonces no se van se va a eternizar si os interesa una reseña individual de alguno de ellos me lo decís me lo ponéis me lo anoto y os la hago así como algunas reseñas comparativas entre algunos que dicen que se parecen o que tal también os la puedo hacer hoy simplemente lo voy a mostrar os voy a contar un poquito qué es lo que yo percibo cómo me hacen sentir cuando me gusta ponérmelos y ya está y vamos a empezar con el rosa que más rosa me parece que es este rosa smokes de montal me combina perfectamente hoy vale es una maravilla y aquí tenemos básicamente rosas con albizcle tiene necesidad que también tiene jazmín pero olvidémonos tenemos aquí tenemos un perfume de rosas almizcladas muy muy almizcladas casi se percibe un poco sintético un poco como si estuvieses abriendo una caja de una muñeca nueva pues así que te huelen a rosas como rosas y limpias a esto huele este perfume una duración brutal una proyección brutal un aroma súper limpio súper femenino súper versátil que lo puedes utilizar durante todo el año es muy perceptible pero no agobia bueno quizá una persona a la que no le guste nada la nota de rosas y que le puedes dar el día si la tienes al lado pero es un perfume que es muy bonito vale que se va a percibir que te lo van a halagar y al ser eso simplemente rosas y almizcle es un perfume que es muy bonito muy femenino y por eso al género masculino pues le tiende a gustarle muchísimo vale vamos a ir con otro que es súper parecido pero muy muchísimo más endulzado que es este roses vanil de mancera aquí tendríamos pues este rose smokes vale pero con dos cucharadas de azúcar dos cucharadas soperas de azúcar muy dulce esto ya no es tan versátil este es para usar durante el día en clima frío pero es verdad que yo por la noche me he dado el caprichito de ponerme una atomización en veranito con el calor para dormir porque me hace sentir este rose es muy este roses vanil de mancera y no sé es una sensación como de limpieza a la vez de confortabilidad ese dulzor me abraza me hace sentir súper cómoda me hace ser me serena muchísimo me relaja muchísimo no sé es una limpieza dulce bonita femenina me encanta este perfume me cautivó me enamoró el año pasado el invierno pasado fue uno de los reyes de mi colección en cuanto a uso me encantaba me apetecía muchísimo me resultó totalmente adictivo y tenemos eso igual unas rosas muy dulces con muchísima azúcar con muchísima vainilla y con almizcle y y eso es lo que hay luego si queremos una rosa porque estos aromas nos gustan pero que sea un poquito más seductora un poquito más nocturna con un rollito un poquito diferente me iría yo me iría a por rosas mux de montal está igual clima frío pero está si la utilizaría más para salir estaba la utiliza la utiliza la utiliza mucho me encanta mucho sentirme la me encanta mucho me encanta sentirme la cuando estoy en casa también durante el día y para salir durante el día pero cuando estoy en casa me abraza me abriga me me relaja intens café es esa misma rosa dulce con vainilla y almizcle pero con un puñadito de granos de café de café de café granulado vale entonces aquí que tenemos pues este perfume sale en mí o sea yo lo percibo como que se me sale la rosa mezclada ya con el café o sea me sale como un punto de café a los cinco minutitos ese punto de café ya va envolviéndose 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 con la rosa una rosa que se va endulzando que se va endulzando con la vainilla y es una gozada es una gozada a mí es me parece de los tres me parece más seductor precioso precioso el rendimiento muy bueno duración muy buena estos perfumes de mancera y de montal tienen eso que tienen muy buena duración y bueno pues lo adoro si os gusta la rosa la rosa dulce con vainilla con almizcle y os gusta la nota de café intense café de montal es el vuestro para mí es un favoritísimo vamos a darle un poco de giros voy a enseñar una rosa súper diferente súper bueno la rosa más diferente y que más despierta mis sentidos de las que tengo en mi colección es flora botánica de valenciaga esta es para mí es la rosa más especial versátil me encanta utilizarla durante todo el año y es la que más elegante veo de junto con otra que ahora os diré de todas las que os voy a sacar me parece un perfume elegantísimo aquí tenemos menta tenemos rosa y clavel tenemos cannabis o sea la marihuana que yo también se la percibo bien tanto lamenta como sería como una rosa con unos toques verdes es un perfume aromático vale que te va a despertar muchísimo los sentidos y con una muy buena duración con una muy buena proyección al principio luego se queda como más íntima más arras de piel incluso se va atalcando un pelín en al menos en mi piel pero me dura todo el día vale flora botánica de valenciaga de verdad es un favoritísimo y en verano en días súper cálidos sigo pudiendo usarlo para mí entonces es más versátil porque utilizar en cualquier climatología siempre queda bien y es elegantísimo me gusta ponerlo tanto con el rollo informal como si un día me arreglo si tengo que ir a un evento si tengo que y me acompaña este perfume me siento fenomenal es un perfume que me empodera lo adoro en instagram tengo voy a aprovechar para hacer spoiler porque es que en instagram tengo reseñas individuales de todos estos perfumes que os he sacado y de los que os voy a sacar entonces bueno pues id a seguirme por allí que llevo mucho más tiempo y ahí las vais a encontrar de todos modos aquí quiero empezar a subir los reseñas individuales también reseñas comparativas como por ejemplo con estos que os he sacado de mancera y de montal que la gente los compara incluso los comparan también con uno de zara con uno de tal pues me gustaría hacer también ese tipo de vídeos por aquí pero de momento os remito a instagram donde podéis encontrar mi reseña individual de flora botánica y también de los otros que os he sacado de los voy a sacar y veáis todo lo que me gusta y bueno pues si os interesa ahí la tenéis para mí es un perfume que merece muchísimo 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 la pena pero que no aconsejo comprar a ciegas y te recomiendo probar antes de la rosa más diferente más aromática más más chic más bohemia más elegante más de todo vamos a pasar a otra que me parece también elegantísima que pero no ya tan versátil vale es roses baby de mancera esta principio sí pensé que me resultaría una rosa muy versátil pero me he dado cuenta de que con calor extremo no la puedo usar en mi es un perfume muy potente es una rosa frutal preciosa preciosa elegantísima tiene un toque me gusta muchísimo me gusta muchísimo para clima frío y para primavera esta ha sido la que más usado para eventos para eventos de esta me llegó por mi cumpleaños en el mes de febrero y desde febrero hasta que empezó el calor hasta mayo todos los eventos que tuve de día este fue el perfume que me acompañan el que elegía porque porque me apetecía porque lo veo precioso es un campeonísimo en halagos este perfume de roses baby de mancera gusta a todo el mundo y tú te sientes limpia te sientes bonita te sientes elegante te siente pues que no puedes oler mejor el año pasado hice un vídeo que lo tenéis en instagram seguidme por allí en el que se hablaba de a qué huele el amor a qué me huele a mí el amor y os presentaba y os hablaba de este perfume porque bueno y si lo veis y si lo veis os habla os hace una comparativa de que era para mí el amor y que era para mí este perfume y vendría a ser un poquito igual roses baby de mancera un infaltable tengo repuesto igual que de flora botánica porque bueno son perfumes que sé que que han venido para que están aquí están para quedarse han llegado para quedarse este ha sido pues si este puede ser un perfume firma para verano este pues para para todo lo que no es verano verano de rosas red y de mancera y para acabar con los mancera vale me voy a ir al al último que voy a sacar de mancera vale amber roses este para mí es el más seductor el más profundo el más nocturno y el más embriagador de los de mancera vale de estos de rosa dulce que os he sacado de mancera y montal sería este este es una rosa dulce tenemos la misma composición que en el resto pero muy 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 ambarada y resinosa tenemos una nota de ládano que es muy perfectible al menos para mi nariz es muy perfectible y es como si hubieses arrancado justamente la esas rosas y algunas bases con con el tallo húmedo o sea con el tallo no perdona con la raíz húmeda como si aún le quedaran restos de tierra a la raíz y húmeda y todo eso lo hubiese triturado con esas rosas con esa vainilla con esa almizcle entonces es un perfume que se te queda pegado súper pegajoso súper resinoso súper envolvente tiene otra magia tiene otra otro estilo otra es parecido pero para mí sería como el más diferente de lo que viene siendo apartando roses baby que para mí no tiene nada que ver con roses van y con estos con estos que os he sacado al principio vale este siendo que podría por las notas también lo desligaría de ellos lo desligaría por precisamente por esa nota que para mí es muy 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 perceptible la siento muchísimo y entonces me da una sensación totalmente diferente vale este es un perfume que se hace notar muchísimo que te tienes que echar con moderación si no quieres agobiarte tú si no quieres agobiar al resto que yo personalmente me gusta echármelo echarlo en ropa en piel perdona y me encanta que se desprenda de mi piel pero no me gusta tanto aplicarlo en ropa este y bueno este es otro perfume que yo os diría que no compréis sin haber probado antes a no ser que estéis muy segura que os gustan estas notas ambaradas y la nota de la dano vale si os gustan perfumes resinosos pues adelante porque es un perfume que es un perfume con una duración una proyección maravillosa vale es un perfume magnético pero si no estáis muy seguros de que os vaya a gustar el ámbar y que os vayan a gustar esas resinas yo intentaría probarlo antes en cualquier caso amber and roses de mancera ahora vamos a ir a por la rosa más dulce que yo tengo la más gourmand que es poison girl de dior este perfumito es una rosa grasse muy chula muy bonita vale que viene con naranja o con mandarina no recuerdo muy bien que es lo que lleva antes en el inicio vale no si nos viene pues como con un toque cítrico y luego la base ya pues tenemos todo una bomba o sea tenemos en el corazón vamos a encontrar esa rosa damascena de dior es maravillosa y luego mucha almendra mucha vainilla batonca tenemos un gourmand en vamos un gourmand gourmand absoluto con una rosa en el medio que es bonita para los amantes pero muy dulce pues si no queremos que la rosa sea tan brutal como esta que esta sería pues como una esta sí que sea una rosa súper súper gourmand el rosa es vanil porque es rosa con mucha vainilla mucha azúcar si no queremos tanta tanta rosa tanta rosa que la carga de rosa sea tan brutal pues el poison girl de dior que nos lo mezclamos con almendra con vainilla con abatón sería otra opción de rosa muy dulce y muy gourmand muy abrigadora pero bueno yo está el abuso me encanta también usarla en piel por la noche en verano es de hecho mi momento favorito y me quedan dos me quedan dos una es tres or midnight rose de lancome este perfume me encanta me encanta lo conocí lo conocí en perfumería me encantó luego tuve la oportunidad de pedir un aroma una inspiración que me conquistó y al final dije lo necesitas en tu colección porque es un perfume que estás utilizando muchísimo vale aquí tenemos una rosa frutal tenemos porque tienen su salida frambuesa y tiene litchi luego tiene esa rosa en el corazón y luego tiene maderas y toques dulces vale tiene no recuerdo si era benjui o era vainilla y madera es una una fragancia muy bonita muy bonita muy cremosa yo la siento cremosa la siento dulcecita me da mucha mucha limpieza cuando la llevo tiene mucha presencia tiene muy buena duración tiene muy buena estela también es una persona una fragancia que halagan que te halagan mucho que a los hombres les encanta y a las mujeres también o sea generalmente no es una un perfume que cree mucha discordia tres or midnight rose si no la habéis probado de lancome probadla porque porque de verdad que es un perfume que no sé a mí a mí de verdad me ha gustado me ha gustado mucho me siento súper bien con él sé que es un perfume que va a estar conmigo porque porque por lo que me hace sentir por lo cómoda que me siento cuando lo llevo porque no no abrumó no no molesto pero a la vez se siente se siente muchísimo se fija muy bien y es como que te da la sensación de que no te abandona que no te abandona en ningún momento y te sientes limpia y te sientes a la vez cremosa abrigada entonces es una mezcla muy muy chula y por último otro rey que vino a enamorarme es esta estrellita esta maravillosa estrellita rosa la rosa la pura la primera que es el ángel nova de mugler este ángel no va tan criticado porque decían que no merecía llamarse yo ir dentro de una estrella que no debería llamarse ángel y que no debería haber sido creado por mugler a mí me ha encantado de hecho fue mi primera estrellita de de mugler y fue lo que me animó a probar otras el conocer este aroma este aroma lo he usado mucho 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 me gusta usarlo solo me gusta usarlo combinado me encanta y tenemos la con lo comparan mucho con este con este tres o no hay rose y es que realmente sí que tienen de hecho creo que cuando os he dicho que tenía lich y esta no tiene lich y la que tiene lich es esta esta lo que tiene es melocotón que yo creo que al juntarlo con la rosa y al juntarlo con no sé no sé con qué con qué notitas lleva vuestra lleva pernilla lleva lleva por ahí más cositas me hace como ese toque cremoso de que a mí muchas veces me aporta el lichi la que lleva la frambuesa y el lichi es esta esta sí lleva la frambuesa pero no lleva lichi vale lleva lleva melocotón lleva rosa lleva pimienta lleva otras cositas bueno el caso es que las comparan para mí no son lo mismo esta es mucho más cremosa y esta es común más amaderada más vibrante más más punzante pero es una maravilla tiene una potencia extraordinaria es eso es tenemos frutas en la salida rosa en el corazón y maderas en el fondo y es dulce también tiene un secado dulce proyecta fenomenal no sé es que te da un rollo alegre un rollo alegre que hueles bien que hueles además muy muy recién duchada es una maravilla es una maravilla y bueno pues también la ha usado mucho me la han halagado muchísimo luego contaré si os interesa con qué perfumes combino este ángel nova de mugler pero bueno si no lo conocéis os recomiendo que lo probéis si lo probáis y éste se os queda demasiado toscó demasiado punzante de hacer una oportunidad al nuevo alto y led que es la misma estrellita pero un pelín más 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 clarita porque es el aroma es básicamente el mismo pero es como un poquito menos densa entonces quizás con ese sí que os sentirá os sentir os podéis sentir sentir a gustos es sentir bien y ya os digo es un perfume que que gusta mucho a la luz de alrededor y que tú lo disfrutas un montón o al menos yo lo disfruto un montón un montón cuando lo llevo y pasan horas y pasan horas y esto no desaparece no te abandona no te abandona así que nada bueno pues estos son mis perfumes favoritos a fecha de hoy de con la nota de rosa en los que la rosa se siente de una manera muy muy perceptible rosa cada uno con sus características con sus peculiaridades todos me gustan todos me parecen maravillosos son perfumes muy buenos muy bonitos con muy buena todos estos que os saco duración con muy buena proyección aquí hay calidad hay calidad señores hay calidad y nada bueno contadme contadme cuáles son vuestros favoritos si conocéis alguno de estos si funciona si no funciona si me recomendáis que pruebe algún otro viendo cuál es mi gusto que lo estáis viendo con lo que os he enseñado nada espero que os haya gustado que os haya servido que os haya entretenido comentadme cualquier cosita si os apetece que al hilo de este vídeo os quedan dudas os apetece un vídeo en el que os cuente que os compare otras cosas con estos perfumes reseñas individuales lo que os apetezca que yo voy tomando nota y voy preparando voy preparando cosillas que bueno pues que vaya a ser de vuestro interés nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis si os apetece os invito a que os suscribáis también a que me sigáis por instagram pero sobre todo a que os suscribáis aquí a que me deis like a que me interactuéis conmigo para bueno pues para así ayudarme a ayudar al canal y ayudarme a seguir subiendo contenido y poder estar aquí contando cositas y compartiendo experiencias con vosotros chao chao